Poneme esta nota que a mí me da mucho gusto, Oscar Barberí está recibiendo un homenaje por 32 años de hacer el duende y hacer las papinchete y hacer dibujitos y esas cosas que son una maravilla. Están en La Manzana 1, lo entrevistamos, esto es lo que dice, dale. La muestra se da en el marco de la Bienal de Arte, cuyo curador es Eduardo Rivera, se le ocurre que este marco, esta Bienal, sería el adecuado, el marco adecuado para un homenaje al duende, que además nunca lo ha tenido a este grado, con esta magnitud. Para mí, obviamente, es un gran evento. Inicié hace 32 años el duende sin mayores expectativas, como una jugarreta intelectual, si se quiere, y sin esperar mayores cosas con este personaje. Y sin embargo, ya he visto el trabajo en retrospectiva, uno se da cuenta que ha sido un trabajo extenso, creativo y agradable. En mi caso, el duende significa toda una enseñanza. Hacerlo el duende, el desafío de hacerlo, ha significado también aprender literatura para mí. En este marco, estamos de fiesta. La Manzana 1, AT-ST, que es una de las organizadoras, Leida Anas, gente que ha trabajado mucho para que esta muestra sea posible. Con el apoyo del gobierno municipal, con el apoyo de la gobernación, importante apoyo a la gobernación, y con el apoyo de algunas cooperativas y otras empresas, se ha logrado hacer una muestra que es verdaderamente llamativa, con mucha asistencia de público, con mucha gente, digamos, divertida con esta muestra. La visita, se ríen, se sacan fotos, hacen de esta visita una fiesta familiar. ¿Qué importancia tuvo influencia en esas épocas, tanto como Roberto Fontana Rosa, o también lo mismo, la misma Mafalda que en estos, este es el 50 años aniversario de Mafalda? Yo conocí a Mafalda, en primer lugar, a mis 13 años, a mis 14 años. Mi padre me regaló un libro, el de Kino, de Mafalda, y verdaderamente me impresionó, quedé maravillado con la obra de Kino, aquellas tiras que logré leer, aquellos libros que logré leer. Y empecé a imitarlo en el dibujo. Y ese fue mi primera despertar hacia la historieta, en este sentido, porque en nuestra época, en realidad, no había televisión y somos producto de la historieta, leíamos mucha historieta. Era nuestra forma de basar el tiempo, jugar en las calles de tierra y leer historieta. Pero, ¿quién era otra cosa? Era abrirme en otro género de la historieta, otra visión de la historieta. Era la tira, periodística. No, ya no en la revista. Entonces, fue mi primer encuentro con la tira, ¿no? Ya en la Argentina, cuando fui a estudiar arquitectura, quedé sorprendido por otros creadores, como Fontana Rosa, como Cristóbal Reynoso, que estuvo aquí en mi casa, no hace mucho, hace algunos años, por casi un mes, y nos conocimos bien. Esa otra experiencia, son estilos muy distintos, no son al estilo de Quino. Podría decirse que son una generación posterior a Quino, pero de ellos también aprendí bastante. Y en ese marco, ya estudiando arquitectura, participé en un concurso que se llamaba El Humor en Arquitectura, que era a escala nacional en Argentina, y logré un quinto premio, una mención, con mi trabajo. No era el duende, obviamente, el duende viene después. Bueno, en el contexto cruceño a través de los años, el duende y ciclo amarillo tuvo un gran aporte, tanto como vemos, porque toca temas políticos. ¿Es una forma alternativa periodística que se tiene? Probablemente yo lo considero así, ¿no? Una especie de periodismo alternativo. Porque trabaja, no trabaja descubriendo la noticia, o anunciando algo que nadie sabe, sino que trabaja sobre la noticia ya anunciada, ya publicada, y es como darle la vuelta a la noticia, buscarle otra perspectiva, una cara más risueña. Y quizás, como decían en el marco de la Bienal de Arte, como el duende fue considerado hiperrealista, y quizás entonces es una realidad aumentada, cuando uno agarra una noticia, y la da vuelta y la ve desde otro punto de vista. Por eso es que el duende en esta muestra fue considerado hiperrealista.